El recuerdo preso Mil canciones que transportan un momento Me gana el orgullo pero no niego que siento Y tengo tantas ganas de mirar por mi ventana Ver salir el sol por la mañana Y decir que ya fue con vos Ya no, ya no quiero nada Si te fuiste déjalo Porque hay cambios Individuales Que hoy dejo ver Hey, ¿qué nos pasó? Dijiste que aún me querías y no se cumplió Al parecer no era el único en tu corazón Quisiste jugar a dos juegos, perdiste los dos Y yo Me anubí Camino de la mano con la que me hace feliz Y ando cantando en los programas que había en la TV No me interesa cómo estás ni verte por aquí Ya no quiero tu amor Ni lo que decías que me dabas Y yo nunca la encontraba No, ahora hay otro amor Si es mi persona diferente Como la quiero, ella me quiere Eh, 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 eh Que hoy dejo ver Hey, ¿qué nos pasó? Dijiste que aún me querías y no se cumplió Al parecer no era el único en tu corazón Quisiste jugar a dos juegos, perdiste los dos Y yo me anubí Camino de la mano con la que me hace feliz Y ando cantando en los programas que hay en la TV No me interesa cómo estás ni verte por aquí Yo no quiero tu amor Ni lo que decías que me dabas y yo nunca lo encontraba No, ahora hay otro amor Si es mi persona diferente Como la quiero ella me quiere Yeah Como la quiero ella me quiere Es mi persona diferente Si yo la quiero ella me quiere Porque hay cambios individuales Que hoy dejo ver A ver gente, así despeinado como estoy Yo hoy El lunes 30 de octubre del 2023 Declaro que en algún momento de mi vida Y de mi carrera Pude estar tocando en inglés No se olviden eh Este video me va a quedar Para que yo muero todo Para ponerlo cuando llegue ahí Gracias por ver poco Yo no soy 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 yo